San Valentín es una ocasión del año muy especial, una ocasión para hacer regalos a aquellas personas a las que se quiere. Hay dos regalos que destacan en este día tan concreto, uno son las flores y otra los chocolates, tradiciones pero que nos gusta conservar. Vamos a preguntar a dos de los negocios de Ceuta que se dedican a vender este tipo de objetos, este tipo de obsequios, cómo ha ido el día, además de a las personas que se acercan a ellos para consultarles cuáles son sus regalos preferidos en este día de San Valentín. Hoy es seguramente el día de más trabajo de todo el año, ya hemos quedado con el enorme. ¿Cómo ha empezado el día? Pues mira, la verdad es que no nos podemos quejar, nosotros, nuestros clientes siempre nos responden y hoy es un día de regalas flores y la verdad es que mira, a la vista está que ni lloviendo se corta la gente en venir. Las flores es un producto perecedero, ¿la gente viene con un tiempo a comprarla o viene justo el día de hoy? Sí, hay personas que se anticipan y hacen sus encargos, solo tienen que venir a recogerlo o incluso mandarlo a la casa y ya el que ha pensado a última hora pues viene, espera su cola y se le hace lo que quiera. ¿Es como siempre la rosa el producto más vendido en estos días o hay variedad? Estos días la rosa, sin duda. Cada año traéis novedades, hacéis algunas ofertas especiales, ¿este año cuáles son las novedades para regalar? Pues mira, este año la novedad es la rosa multicolor, que es pintada, la rosa eterna y unos peluches que han venido de rosas de foam, que la verdad que se han vendido súper bien y ya lo de siempre, ramitos de rosas y orquídeas. Si tú quisieras regalar o cuando tú regalas, ¿cuál es tu elección favorita? Hoy, rosa roja. Pues si eres tan amable de estar en San Valentín, a la gente que nos ve. Pues feliz San Valentín, a todos los del día, a todos los caballos y para lo que queráis, aquí estamos. Pues mira, vengo con los bombones para mi novio, que los suele llevar ahora al trabajo y con dos rosas que le quiero coger, una para mi niña y una para mi novio. Hoy es un día especial, ese tipo de regalos no se hacen habitualmente, ¿verdad? Bueno, yo sí. Yo sí suelo hacer, yo soy muy detallista. A mí me gustan los detalles, no solo hoy. Y dices que tu regalo de hoy en cuanto a flores van a ser rosas, ¿verdad? Dos rosas de colores, que he visto ahí, una que son muy originales y voy a cogerle esas. Una a mi niña para cuando salga del cole, que es chiquitita, que lo va a vivir este año por primera vez y otro para mi novio. Pues si eres tan amable, ¿por qué no les deseas a todos los zutíes que te van a ver a través de la televisión, este San Valentín? Pues nada, feliz San Valentín a todos y a disfrutarlo con sus parejas y con la gente que más se quiere, que no solo son parejas. Pues a tope desde que hemos abierto, como todos los días 14. Chocolate es uno de los regalos fundamentales en San Valentín, pero ¿cuáles son los productos que más se están vendiendo? Pues últimamente, bueno, las típicas cecitas de bombones con algo de chocolate, cecitas de decoración, piruletas, peluches y sobre todo muchos globos. ¿Cuáles son los principales productos que habéis traído de decoración? Porque veo que la gente sale con rosas, con bombones, ¿hay alguna cosa especial este año, novedad, que se esté vendiendo especialmente? Nosotros tenemos, bueno, unas cajitas que hemos hecho preparadas con el refresco personalizado, con la tableta de chocolate, la gominola, todo personalizado del mismo tono. Y le metemos una tacita aleatoria y son cajitas que son muy socorrías por 25 euros, se están vendiendo muy bien. ¿La gente es previsora? ¿Te han hecho los encargos los días antes o está viniendo este día buscando desesperadamente algo que regalar? Como siempre, el último día, como buen español. No, pero vamos, nosotros hemos abierto todo el fin de semana, pero lo que hemos hecho ha sido acopio para hoy porque lo sabíamos. Desde que hemos abierto esta mañana, vamos, he abierto las presiones hace un rato porque ya estaba la gente esperándonos en la puerta y nosotros inflando globos. Tenemos muchos restaurantes que hay que ofrecer servicios de decoración y todo y estamos sobre la marcha. Hoy a todos. Pues aprovecha si quieres para desear San Valentín a la gente que nos ve. Pues nada, feliz San Valentín a todo el mundo, muchos besitos, que todos seamos muy felices y por favor, otro día, vení un poquito antes. Yo tengo dos niñas preciosas, que es el regalo de nuestro San Valentín. Mi marido me ha dicho, tengo un regalo para ti, pero hoy vamos a regalarlo para las dos niñas. Y como la gente en mi casa come chocolate, chocolate y una tacita que pone juntos forever, para siempre. Este es uno de los días del año donde más regalos de este tipo se hacen. ¿Tú habitualmente sueles comprar este tipo de cosas o solamente este año? A mí el día de San Valentín me encanta celebrarlo, aunque todos los días son de amor puro, pero ese día me gusta tener, aunque sea un globo, algo. Algo tengo que poner en mi casita y ensarniárselo a mis hijas y ya está. No suelo comprar muchas cosas, pero bueno, un corazón, un corazoncito tiene que estar en mi casa. Feliz San Valentín, cariño mío, al mejor doctor de Ceuta, al doctor Mohamed Hassan Beniz. Te quiero. El muñequito y una rosa eterna. Este es un día especial donde se hacen este tipo de regalos que habitualmente no se suelen comprar a otros años. ¿Tú sueles hacer regalos de San Valentín? El primer año. No suelo ser muy de San Valentín, la verdad. ¿Y cómo es la experiencia esto de regalar así? Bien. Te sientes bien contigo mismo, en verdad. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín para ti. Ahora voy para tu casa. Gracias. Gracias. Gracias.